Con vos quería hablar. Lupe, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Por un momento pensé que nos podíamos llevar bien. Hasta no sé ser amigas y ser felices. Pero no se puede con vos. ¿Pero qué te pasa? Desde que llegaste me arruinaste la vida. No es momento de hablar de eso, Lupe. Destruiste a toda mi familia. Te quedaste con todos los que eran míos. Y solamente míos. Hasta con mi propio papá. Pero pará, ¿qué te volviste loca? ¿De qué hablas? Toma, toma eso. Míralo. Y representando al Saint Mary. Y hago con ustedes, Mía Cáceres. ¿Pero eres mi papá? ¿Qué? Así que no solo son novios. También son hermanastros. Mía, vamos, es su turno. No puedo. ¿Cómo que no? Escúchame. Sí que puedes. Vamos, tienes que subir al escenario ahora. Vamos, vamos. Gracias. Gracias. Gracias.